Buenos días, yo soy la doctora Francesca Pintado, estamos aquí en la vacunación con colaboración con Voces. Buenos días, mi nombre es Christopher Ramos y soy el líder encargado de esta vacunación. Estamos en Pachim Vicens, estamos con la colaboración de Voces y estamos con la colaboración de la policía municipal, la que nos está dando apoyo para llevar una logística mejor. La actividad está preparada para mil dosis, en las cuales esperamos completarlas, ¿verdad? Vamos por unas ciento y pico de dosis al momento, esperamos completarlas al final del día, el horario es de nueve de la mañana a seis de la tarde, así que los exhortamos a que vengan a vacunarse aquí en el Pachim Vicens. Ahora mismo el CDC autorizó a que se vacunaran menores de 16 y 17 años con un refuerzo después de, ¿verdad?, que tenga seis meses de la segunda dosis. Luego de ahí, todas las personas, ¿verdad?, que tengan seis meses, pues pueden ponerse su refuerzo regular. La población que hemos recibido en el día de hoy ha sido variada, pero más es para refuerzos, pero también tenemos de segunda dosis y también personas de primera dosis. Tenemos personas también que hemos recibido con la vacuna de Janssen, las cuales le estamos exhortando a que se cambien de vacuna para que tengan un refuerzo mejor. Así que hemos tenido una variedad y seguimos esperando durante el día de hoy, pues, la continuidad de las personas y más tarde, pues, entonces, le podemos dar un poquito más de detalle. Se están vacunando niños en este momento porque la población de 5 a 11 años, esa población la han dejado el Departamento de Salud para los proveedores. Así que, pues, le exhortamos, ¿verdad?, que si tienen esa población para vacunarse, que llamen al Departamento de Salud Municipal de Ponce, que puedan hacer previamente la cita y el número de teléfono es 787-840-8618. Que se vacunen, que la forma para mitigar el virus es la vacunación. No hay otra alternativa, además de, bueno, obviamente, las prevenciones que siempre estamos mencionando, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Pero la vacunación es esencial, es importante. Exacto, que nos cuidemos todos.